Guantanamera de donde crece la palma y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera Guarrirá Guantanamera Guantanamera, Marvira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en lluvios como en enero Cultivo una rosa blanca en lluvios como en enero Ahora el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera, Guarrira, Guantanamera Guantanamera, Guarrira, Guantanamera Guantanamera, Guarrira, Guantanamera Guantanamera, Guarrira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un siervo herido que busca del monte amparo Guantanamera, Guarrira, Guantanamera Guantanamera, Guarrira, Guantanamera Guantanamera, Guarrira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 ¡Gracias!